La gente Voy a dejar Tu querer Por el hablado De la gente Pero te voy a decir Que a mí me va a costar La muerte Ay, apartarme Yo de ti Yo de ti Yo de ti Yo de ti Ay, yo creí Que adelantaría Haciendo Por orviarte Y cuando pasar Yo de ti Ay, por qué pensaba Que me morir Yo de ti Yo de ti Yo de ti Yo de ti Yo de ti